Bueno, pues buenas noches de nuevo a todos los seguidores de Spike Televisión. Estamos en directo en el Marbella Arena y John Carter hace su entrada en el ring en este preciso momento, Alberto. Sin camiseta, sin matín, este boxeador no quiere bromas. Bueno, Yvonne Larriaga lo vemos muy concentrado, muy muy concentrado. ¡Pum, pum! Muy muy concentrado Yvonne Larriaga con Ricardo Sánchez Atocha en la esquina, Chichi del Valle. Y bueno, vamos a escuchar nuestro himno nacional. Pues posiblemente por última vez, ¿no? Porque la Federación Española en Asamblea ha probado ayer que ya no hace falta tocar el himno para disputar el título. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues bonito nuestro himno cuando suena así de fuerte y encima hoy solo suena el himno nacional español porque hay dos españoles encima del ring, Gonzalo. No está muy de moda lo del himno, pero a mí me encanta. Lo siento mucho, pero a mí me encanta. Y el boxeo y el himno siempre han ido relacionados. Bueno, pues si la Federación Española con Felipe Martínez a la cabeza decide al final que el himno nacional se quite de los campeonatos de España, pues creo que sería una mala decisión por parte de ellos. Y creo que, bueno, que anunciarse como los salvadores del boxeo y al final tomar esa decisión creo que no es una buena decisión. Bueno, bueno, vamos al combate. ¿Qué es lo que nos ocupa ahora mismo? Boxeadores al centro del ring. Bueno, la cara de Carter lo dice todo. Pura concentración, ¿eh? Parece un ruso, Carter. Pura concentración y, bueno, con la esquina contraria a que tantas veces ha sido la suya, ¿no? Es decir que son dos boxeadores que son del mismo equipo y Chuchi no ha podido, no tiene hermanos gemelos. No podía estar en las dos esquinas, por lo cual... Bueno, John Carter con Omar, James Carter, su hermano, que es con el que pasa a diario los días entrenándose junto con Omar. Y Poteto, bueno, Poteto, un... 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 un mítico de Granada. Bueno, John Carter ha salido como una pura exhalación. O sea, no quiere... el de Granada no quiere dejar que su compañero Ivonne Larinaga, vamos, tome ni un poquito la iniciativa. Sí, Ivonne, Ivonne con su boxeo, un boxeador dinámico, un boxeador de golpes rectos, sobre todo, un chico que no para de moverse. Y, bueno, la pelea de Carter, la pelea de Carter tiene que ser agarrar a... Carter le pesa la mano. Bueno, la pelea de Carter tiene que ser trabajar y tratar de coger con una buena mano a Ivonne. Bueno, recordemos que esta es una oportunidad para Ivonne que se le ha presentado durante el verano porque, bueno, el Carter sí era el aspirante. Y el aspirante era el maltés, que, bueno, por tiempo no se ha podido preparar el combate. Y, bueno, pues Ivonne Larinaga que estaba entrenado, que estaba en el gimnasio con Chuchi, bueno, pues está encima del ring disputando la Unión Europea hoy. Muy serio Carter, ¿eh? Muy serio Carter en busca de la pelea desde el segundo uno. Y, bueno, Ivonne viéndolas venir. Carter, boxeador humilde donde los haya, ¿eh? Porque parece Fildirell a man, porque con su calzón ha salido sin batín, sin camiseta. Muy bueno, muy bueno Carter, el gancho que acaba de meterle a Ivonne Larinaga. Y muy serio Carter, muy muy serio. Muy serio Carter, muy serio. Sí, sí. Tonto boxeadores que se conocen mucho, porque han hecho guantes muchísimas veces juntos. De hecho, salen a cenar cuando Carter suba a entrenar a Bilbao. Salen juntos muchas veces y, bueno, va a ser doloroso para ellos el enfrentamiento sin duda. Cualquiera de los dos, cuando estaban haciendo sparring, nunca se imaginarían que estarían hoy batiéndose el cuero. Sobre todo por Ivonne, exactamente, que Ivonne Asturio ha subido de peso. Marquemos que Ivonne estaba en el super gallo y ahora mismo está ya en el super fluma. Acaba de meter una mano extraordinaria al bazo, ¿eh? Sí. Bueno, pues Ivonne tenía que arriesgar ya y, bueno, pues hoy se mide a su compañero de promotora. Y creo que ambos no ha habido ni asalto de tanteo, ¿eh? No, no, no. Creo que Carter no ha dejado asalto de tanteo. Ha salido a pegarse, ha salido a pegarse. Muy buena mano por parte de Ivonne Larrinaga al rostro de Carter. Y Ivonne Larrinaga, bueno, lo dijo, creo que lo dijo ya en la entrevista. Carter va a ir a buscarme y yo no me voy a quedar quieto para que Carter me guste. Pero muy bueno el voladito de derecha por parte de Carter y se ha tenido que agarrar Ivonne. Con Carter Ivonne va a tener una pelea, una lucha constante porque Carter ya sabe que va al palo permanentemente. Bueno, por los últimos 10 segundos suena la campana del primer asalto. No ha habido asalto de tanteo en absoluto. Los dos quieren llevarse el cinturón de la Unión Europea. Han salido a pegarse. Se le ha visto a John un poquito nervioso. Está tomando contacto con el combate. Y bueno, ya están los vascos ahí con su grito de guerra. Bueno, mira, tenemos, donde están gritando, tenemos a Iñaki William, el jugador del Athletic Club de Bilbao. Sí, hay varios jugadores. Es muy fan de Kerman Lejárraga. Y bueno, pues sin duda es una buena presentación que esté aquí también gente famosa para ver a nuestro deporte. Y que no solo sea el deporte rey en el fútbol. Ya sabes que Chuchi y Kerman son muy amigos de los jugadores del Athletic. Y bueno, segundo asalto. Segundo asalto. Segundo asalto. Ivón ha sabido capear el temporal en este primero. Segundo asalto. Pero ojo que al granadino le pesa la mano. Sí. Vemos a Carter muy concentrado. Creo que está en un punto de concentración y en un punto de maduración Carter que es muy bueno para él. Y que está en un punto de concentración del combate que puede pasar cualquier cosa. Bueno, yo creo que está en un momento de su carrera importante. Trece combates, imbatidos. La posibilidad de disputar el título, de poder conseguir el título de la Unión Europea esta noche. Que le situaría muy cerca de disputar el campeonato de Europa. Y ya sabes que es un boceador que se deja la vida. Que va a por todas. Muy bien, Carter. Está arrinconando a Ivón Larinaga. Muy bien, Lázaro, el no dejar agarrarse. Y creo que Ivón Larinaga está sufriendo el segundo asalto y está empezando a sufrir. No nos olvidemos que Carter, su oficio es ser carpintero. Y entrena muy duro y trabaja muy duro. Sí, ambos están todavía tomando tierra en el ring. Bueno, Ivón lo que tiene es técnica, desplazamientos y no le interesa quedarse en la pelea con Carter. Recordemos que Carter es un peso superpluma natural y Ivón Larinaga viene del peso supergallo. A Ivón Larinaga le vimos perder con Carlos Ramos el título de España. Y bueno, Carter muy serio, conectando golpes muy duros. Conectando golpes muy duros a Ivón Larinaga. Y creo que aquí se han quitado las amistades del segundo asalto. La amistad la han dejado en el vestuario y aquí están los dos a palo limpio, la verdad. A palo limpio. Ahí está el francotirador Carter buscando una mano de poder. Y bueno, Ivón haciendo su boxeo. Pero cada golpe de Carter mueve Ivón Larinaga y creo que si esto llega a los 12 asaltos va a ser porque Ivón Larinaga no le quede gasoil para llegar hasta los 12 asaltos. Si no, si se para ahí Carter... Bueno, vamos a ver. La preparación tanto de Ivón como de Carter ha sido buena. Bueno, dentro de las circunstancias del confinamiento ha sido buena. Ivón Larinaga cada vez que siente los golpes de Carter se agarra a Carter y no deja que Carter boxe. Sí, no quiere, no quiere, no quiere. No quiere. 10 segundos. La finalización del segundo asalto. Muy bien, Ivón Larinaga ahora con los restos de izquierda. Muy bien. Pero le ha cogido una mano, un volado de derecha en el tañido de la campana que si faltan 30 segundos creo que esto hubiera cogido otro color. Bueno, estamos viendo eso. Bueno, magníficos movimientos por parte de Ivón y Carter que va con todo quizá un poquito precipitado, si quieres que te lo diga. Un poquito precipitado le veo, pero bueno. Carter lleva sin boxear desde diciembre de 2019. La falta de ring creo que pasa factura a cualquier boxeador. Creo que hoy el confinamiento ha venido muy mal para todos, pero sobre todo para los deportistas de élite el confinamiento ha venido muy mal. Bueno, pues nada, este combate está pactado a la distancia de dos asaltos con el título de la Unión Europea en juego. Pactado al límite de 58,966 kilogramos. Y empieza el tercero. Y empieza el tercer asalto. Y ninguno de los dos quiere dejar que esto pase. Ahí está Lázaro Carrasco leyendo de la cartilla a los dos deportistas. No quiere agarrones, no quiere... Muy bueno, muy bueno Carter. Muy serio. Creo que ambos deberían seguir utilizando la mano izquierda. Como tú dices, siempre es la llave que abre la caja. Y muy bien Ivón. Ivón se moviéndose y volcándose. Sí, Ivón está haciendo su trabajo. Carter tendría que sacar un poquito más la mano izquierda. Sí. Y enseñarle a Ivón el mismo trabajo que está haciendo él. Parece que está más tranquilo Carter ahora. Y tenemos a las dos aficiones. A la afición más cara por un lado. Y a la afición granadina por otro. A Larry y a la afición granadina en la grada. Que está animando a John Carter, a su boxeador. Claro, al bicampeón de España. John Carter es un boxeador muy querido en Granada. Porque es un chico que se hace querer. La verdad que es un chico que se hace querer. Y nada, la verdad que tienen los dos ya... La cara es un poquito colorada. ¿Sabes? Muy bien el golpe de Carter al mentón de Ivón. Sí, si le agarra bien es fácil que le haga daño. Muy bien, muy bien Ivón con esas tres izquierdas. Pero seguimos viendo que Ivón se agarra porque no... Creo que ha sentido el golpe de Carter y no le va a dejar que se acerque tanto con el golpe. Muy bueno, no le va a dejar, pero por el momento está puntuando, está haciendo su pelea. La pelea que a él le interesa, que era moverse, salir y puntuar. Y por el momento le está saliendo la cuenta. Carter debería empezar a golpearle bien abajo. Y quitarle un poquito de piernas. Claro, y quitarle un poquito de piernas. Porque las piernas de Ivón, si sigue teniendo... Muy bueno el resto de derecha de Carter. Carter, que ha puesto a Ivón Larinaga en la lona. Pero se ha tropezado con el... Se ha tropezado con el cartel. Sí. Se ha tropezado con el cartel. Y... Ha tropezado con el cartel. Ha habido golpe. Ha habido golpe, poderoso, golpe de poder. Pero había un obstáculo en el cartel, la cuña. Pero la derecha de Carter, cada vez que entra, le hace daño a Ivón Larinaga. Creo que... Creo que el golpe también le ha hecho daño a Ivón Larinaga. No creo que... Que solo haya sido el cartel. Han influido varios factores ahí. Sí, sí. Muy bien el crochet de Carter. Otra vez de nuevo, pero muy bien a Ivón Larinaga también. Sí, sí, lo tiene tocado, eh. Lo tiene tocado, o sea... Si sigue así Carter... Le ha hecho daño, sí. Sí. Le ha hecho daño. Muy bien Carter. Sigue, pero muy bien Ivón Larinaga. Muy bien Ivón Larinaga. Con esas dos manos. Con ese 1-2. Muy bien, los dos han terminado. Muy bien. Muy bien el combate. ¡Guau! Pues sí, magnífico asalto. Magnífico este tercer asalto. La caída de Ivón Larinaga ha habido golpe, pero había un obstáculo en el ritmo, debían haberle contado. Pienso que el Ázaro no debía haberlo. Tizano ha visto la caída, pero sí, había un obstáculo en el ritmo. Bueno, Lázaro Carrasco, muy correcto. Y bueno, como ha visto caída, ha tocado el guante de la lona, tiene que contar. Es el reglamento y tiene que contar. Vemos como John Carter. John Carter es muy blanco de piel, entonces se señala muy rápido. Bueno, de padre británico. De padre británico. Le vemos por la cara. Padre británico, madre granadina. Bueno, ha salido a por todas. Magnífico cuarto asalto el que nos espera. Y sí, cuando con esta cárter se ve tocaba a Ivón. Se ve que le duele. Pero bueno, Ivón Larinaga sale como una exalación. ¡Asalto! Vamos a ver cómo continúa el cuarto asalto. Muy bien los desvíos de Ivón Larinaga, pero el resto de derecha cada vez que entra de cárter. Creo que está buscando cárter esa derecha porque la está preparando muy bien. ¿Sabes? Muy bien el 1-2 y salir de la distancia de cárter. Creo que cárter debería seguir con el resto de izquierda. Cártel tiene que seguir trabajando. Muy bien, muy buena mano. Le ha dejado tocado. Otra vez a Larinaga con la volea de derecha que le ha parado con el mentón. Y tiene que seguir trabajando. Cártel no puede ir a buscar la mano. Cártel tiene que ir a buscar el trabajo. Y el trabajo le va a dar el fruto si lo hace bien. Pero tiene que ir a buscar el trabajo. Muy bien, muy buena mano. Muy buena mano, pero Ivón Larinaga sigue metiendo sus restos de izquierda. Se la está tragando, ¿eh? Se la está tragando y sigue con sus restos de izquierda. Se la está tragando, ¿eh? Se la está tragando bien, ¿eh? Ya. Creo que había tres golpes muy duros ahí. Parece que está bajando un poquito el pistón, Larin. Sí, ya está perdiendo pierna. Y cárter tiene que salir con la izquierda por delante. Sí. Hay que marcar la distancia con la izquierda. Hay que abrir el camino con la mano izquierda en resto. Y eso es lo principal. Sacar la mano eléctrica a la izquierda. Muy bien, Lázaro Carrasco, diciéndoles que se separen, que no se agarren y que den espectáculo. Que al fin y al cabo es un título de la Unión Europea y que tienen que dar espectáculo también ambos poseadores. Bueno, un cuarto asalto muy activo por parte de los dos. Muy buenos los desvíos de Ivón Larinaga a la izquierda de Carter. Bueno, técnicamente es un disfrute de Ivón, ¿no? Muy bien, vaya tres esquivas cómo ha salido Ivón Larinaga. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Sí, bueno. Creo que está sobrepasando Ivón Larinaga los límites de las cinturas, de pasar por debajo. Pero bueno, ahí está. Fija un poquito, fija un poquito. Muy bien, muy bien ambos poseadores cómo se están golpeando. Muy bien ambos poseadores. La verdad es que sí, entretenidísimo título de la Unión Europea a la altura del título que están disputando, sin duda. Y muy bien, muy bien los dos. Se están pegando como si no se conocieran. Pues exactamente. Como si no hubieran comido juntos nunca y hubieran hecho sparring. Muy bien, muy bien Carter. Entrando con la... Entrando con la izquierda y esperando la derecha. Carter no puede ir a un solo golpe, pero está esperando... Está esperando la derecha. Muy bien, muy bien Lázaro quitándole la mano a Ivón Larinaga para que no se agarre. ¡Tiempo, tiempo! Y nada, muy bien. Final del cuarto asalto. Ivón Larinaga. Muy bien, la verdad que se ha estado moviendo muy bien. Y ha seguido sacando su resto de izquierda. Y John Carter buscando su golpe de poder con la derecha. Lázaro Carrasco muy correcto con ambos posadores. Y nada, vamos a ver cómo John Carter comienza el quinto y cómo Ivón Larinaga sale en el quinto. Asistido en la esquina por Ricardo Sánchez Atocha y Chuchi del Valle. Y John Carter asistido en la esquina por Omar y por James Carter. Bueno, y Poteto. Y Poteto, que no nos olvidemos que Poteto es un grandísimo entrenador y mítico del boxeo. Bueno, pues vamos a dar comienzo al quinto asalto. Ambos boxeadores. Sale Ivón Larinaga igual. Vale. Muy bien. Muy bien, Ivón Larinaga con el resto de izquierda. John Carter bailando y moviéndose alrededor del ring. Pero muy bien. Cada vez que intenta entrar le corta la distancia Ivón Larinaga con el resto de izquierda. Carter sigue bailando. Ivón Larinaga adelante y atrás. Vale. Cortan el tiempo para que John Carter sea asistido en la esquina por Omar Sánchez. Y le pongo un poquito de esparadrapo en el guante para evitar las laceraciones, los cortes, las laceraciones en la cara y demás. Esquina neutral para ambos boxeadores. Y bueno, vuelven a salir. Bueno, salen como una asalación los dos desde la esquina neutral. Ambos boxeadores en la corta distancia. Creo que no es nada aconsejable para ninguno de los dos la corta distancia. Porque dan más espectáculo. Así es muy bueno el crochet por parte de Carter. Y Carter muy bien golpeando el cuerpo de Ivón. Un poco aturrullado lo veo yo a John Carter. Lo veo un poquito aturrullado. Y me falta un poco de trabajo por parte de John. Me falta un poquito de trabajo con la mano izquierda entrando. Me falta un poco de trabajo por parte de John. Y escribiendo bien a Ivón. Muy bien, muy bien vamos boxeadores. Dando combinaciones abajo y arriba. Golpeando abajo y arriba. Desde luego están dándolo todo. La verdad que no se están dejando nada. Todavía quedan siete asaltos. Pero el quinto asalto la verdad que está dejando muy buena sensación de boca. Sí, está puntuando Ivón. Está puntuando mucho. Está llegando con muy buenas manos. Y aunque no le está haciendo daño a Carter. Sí que le está consiguiendo puntuar. Claro, está consiguiendo puntuar. Y al fin y al cabo si nos vamos a las cartulinas. Falta mucho más. Pero si nos vamos a las cartulinas. Ivón Larrinaga está puntuando bastante. Muy bueno el crochet. Por parte de Carter otra vez. Otro crochet. Muy agarrao. Otro crochet. Otro crochet. Y creo que Ivón Larrinaga está muy tocado. Sí, agarrao. Está muy tocado. Agarrao. Creo que está muy tocado. Le ha cogido como un gran gozo. Y ahora John Carter ha olido la sangre. Y creo que se... Sí, sí. Está pasando muy mal. Está pasando muy mal. Muy mal momento. Ivón Larrinaga y creo que Carter, si es listo, creo que marcará los tiempos. 10 segundos. Lo va a salvar la campana. A Ivón Larrinaga lo va a salvar la campana. Sí, lo va a salvar la campana. Muy bien John Carter. Lo ha dejado muy tocado. Bien. Ambos boxeadores. El quinto asalto. Muy, muy bien ambos boxeadores. Magnífico quinto asalto. Magnífico quinto asalto. La pelea se calienta, Alberto. La pelea se está calentando. Estábamos diciendo que Ivón Larrinaga lo estaba haciendo muy bien y de momento un golpe ha cambiado todo el escenario. Cambia el escenario. Muy, muy bien John Carter y muy, muy bien Ivón Larrinaga. Muy valiente que se ha mantenido en pie después de los tres corchos consecutivos que ha sufrido. Pero se le nota cuando Carter llega a la anatomía de Ivón, se le nota sentido. Se nota mucho más la fisionomía de Carter, lo fuerte que está Carter. Se nota la pegada de Carter y se nota que Carter es una envergadura mucho más grande que Ivón. Sí, pero fíjate que Carter tiene algo más de envergadura que Ivón, pero está llegando mejor Ivón con la izquierda. Este asalto clave para Ivón, asalto clave el sexto para Ivón, porque viene de haberlo pasado regular en el asalto. Y John Carter no le da una cuarta. No le va a dar tregua, no le va a dar tregua, sin duda, sin duda va a intentar rematar la faena, pero bueno, veo bien a Ivón. Muy bien Ivón. Sale con la derecha y le encaja a la izquierda. Le está molestando mucho a la izquierda a Carter, ¿sí? Cada vez que entra lo para, lo para en el rostro y al fin y al cabo esos golpes van haciendo mella, van haciendo mella. Y si llegamos a los doce asaltos, esos golpes terminan haciendo mella, Gustavo. Sí, sí, sin duda, sin duda. Muy bueno, muy bueno. Muy buen cruce, muy buen cruce. De nuevo John Carter buscando el crochet de izquierda al rostro de Ivón. Creo que si sigue buscando ese golpe, creo que le va a volver, pero muy bueno el gancho por dentro de Ivón Larrinaga. Muy bueno el gancho de Ivón Larrinaga por dentro. Y John Carter... ¿Hay sangre de quién? Esa es la pregunta ahora. Porque Carter tiene sangre en la cara, pero no se le ve que sea suya. ¡Uy! ¡Qué dos buenas manos! Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Se ha calentado Carter. Sí. Y Carter ya está. Que quiere acabar, que quiere acabar por la vía rápida. Ivón Larrinaga está casi con los ojos da la vuelta. Y creo que Carter está haciendo un trabajo de demolición muy, muy bueno. Uy, le acaba de llegar con otro crochet extraordinario. Y Ivón Larrinaga se está agarrando y Carter no quiere agarrarse. Carter quiere que siga el pleito. Muy bien, muy bueno el crochet. El crochet de izquierda. Muy bien, Carter. Y muy bueno el resto. Muy bueno, muy bueno. Ivón Larrinaga creo que deberían... Creo que deberían de marcar un poquito los tiempos de Borda Larrinaga. Muy bien Carter haciendo trabajo de demolición. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Otro crochet. Otro crochet. Y le está, le está... Le está haciendo daño. Le está haciendo pasar un mal rato sin duda. Antes sonó la campana pero ahora no... Uy, le acaba de llegar con un gancho tremendo. Le acaba de llegar con un gancho derecha tremendo. Tremendo. Ivón Larrinaga tiene sangre. Le quitan un punto, le quitan un punto a Ivón por agarrarse. Claro. Le están rejando un punto. Ivón Larrinaga tiene sangre en la parte interior del párpado. Es el momento de Carter. Y Carter, Carter está... Carter quiere terminar. Carter no quiere... No quiere... No quiere terminar el asalto. Quiere dejarlo ya finiquitado. Pero muy bien Carter. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Grandísimo combate el que estamos viviendo. Magnífico sexto asalto. Está sufriendo, Ivón. Se te ha caído. Está sufriendo, está sufriendo. Está sufriendo, Ivón Larrinaga. Están pegándose... Parece que se deben dinero, eh. La verdad que, bueno, Carter ha salido como una asalación. En el momento que huele la sangre de Ivón. Carter tiene claro que su pelea pasa por ganarle antes del límite a Ivón. Ivón es un boxeador con una movilidad extraordinaria. Es un boxeador con unas capacidades técnicas muy buenas. Un boxeador que trabaja a la larga distancia muy bien. Y Carter tiene que pasarle por encima si quiere ganar esta pelea. Bueno, pues nada. Vamos con el séptimo asalto ya. Séptimo asalto. Echamos de menos a la chica de los carteles que nos recuerda los asaltos. Sí, pero efectivamente. No por la idea machista. No por la idea machista de la mujer. Más que nada por recordarlo asalto. Y Carter sale. Carter sale. Ivón está muy tocado. Sí, pero muy valiente. Ivón está tocado. Ha sufrido, pero está valiente. Bueno, pues el round 7 de 12 episodios. Y vamos a ver. Entramos en el 7. Lázaro Carrasco muy bien. Siempre muy correcto. Menuda terna de árbitros han traído para esta velada. Y con la renada lo veo muy tocado. Sí, está cansado. Le ha afectado. Y creo que Carter ya está volviendo a oler. Lo está volviendo a oler que quiere. Están cansados. En cualquier caso están cansados de los dos. Es normal, Gonzalo. El confinamiento nos ha pasado factura a todos. Pero bueno, muy buenos tres golpes. Pero muy valiente, Ivón. Muy valiente. Está quedando a cruzar palos. Y nada. Muy bien. Otra vez John abajo y arriba. Se nota que cuando llega fue más daño que Ivón. Y ahí Ivón no lo ha mostrado en que se haya caracterizado por su pegada. No. Pero está haciendo un combate muy valiente. Estamos hablando que seis caos por parte de Carter. Tres caos por parte de Ivón Larinaga. Casi en los mismos combates. Muy bien. Muy bien Carter y muy bien Ivón Larinaga. Menudo combate nos están brindando los dos. Dignos de un título de la Unión Europea. Sí, señor. El combate está a la altura del título que están disputando. Se están dando con todo. Otra vez. De nuevo el crochet de izquierda. Sí, Ivón se está agarrando mucho. Lázaro no para de llamarle la atención a Ivón. Y recuerdo los combates de la Unión Europea del mismo peso de Juli Ginés. Grandísimo Juli Ginés. Juli Ginés con... Madre mía. Con Rudy Encarnación. Menudo boxeador Juli Ginés. Bueno y menudo boxeador el Lobo Negro, ¿eh? También. Tremendo el Lobo Negro. Y sigue, sigue los dos pegándose cabeza con cabeza. Muy bien ambos boxeadores. Veo a John Carter un poquito más entero que a Ivón Larinaga. Sí, pero está valiente Ivón Larinaga. Ivón Larinaga está en la pelea. Está dándolo todo. Ha pasado por malos momentos. Sigue golpeando. Pero está luchando y está dándolo la cara en todos los momentos. Muy bien Carter. Muy bien Carter cogiendo desde atrás y entrando a la zona del plexo. Para quitarle el aire y que Ivón no tenga tantas piernas. Sí, se agarra en exceso Ivón Larinaga. Y bueno, 10 segundos. 10 segundos y creo que el combate ha cambiado mucho. Sí, el combate ha cambiado. Ivón está cansado. A Ivón le ha aceptado más el castigo que a John Carter. Y bueno, pero en cualquier caso nos estamos ofreciendo una pelea muy valiente. Ivón está dándolo todo. Bueno, acabamos el séptimo asalto. Y nada, vamos a ver el octavo asalto. A ver qué nos trae el octavo, Alberto. Bueno, pues un poco más de lo mismo. Veo cansados a los dos deportistas. Ninguno de los dos ha disputado. O sea, sí, en el caso de Ivón sí ha disputado combates a 12 asaltos. Disputó el título de Mediterráneo, si no me equivoco, del Consejo Mundial que lo ganó. Y Carter nunca había... Ivón la reina ha gastado fuera también en el extranjero. Se ha pegado en el Madison Square Garden, si no me equivoco, ¿no? Con Conlan. Exactamente. Entonces, bueno, pues, oye. Bueno, octavo asalto. Octavo asalto y comienza de nuevo la hostilidad. Sí, señor. Muy buena derecha. Muy buena derecha de Carter. Carter, Carter yo creo que en la final han dicho que tiene que terminar ya y... Y si no... Sí, por lo menos intentarlo, ¿no? Claro. Con el permiso de Ivón Larinaga. Pero sí, se ve más poderoso el golpeo. Muy buena la mano derecha otra vez de Carter. Muy buena la mano derecha de Carter. Se ve más poderoso el golpeo de Carter. Y en uno de esos cruces va a venir el desenlace, ¿eh? Sí. Uy, 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 qué mal lo está pasando Ivón Larinaga. Le acaba de llegar una derecha muy dura y lo está pasando mal. Y lo está pasando mal. Esto le viene muy mal a... Esto le viene muy mal a Carter. Ahora que estamos... De nuevo el precinto vuelve a pasar una... Efectivamente, en el paladraco de los guantes. Y... Y bueno. Y bueno, continúa. Le hace sobrevivir un poquito más a Ivón, pero... Sí, le está haciendo daño. Cada golpe de derecha que conecta Ivón Larinaga. John Carter, perdón. Es muy duro para Ivón Larinaga. Sí, sí. Se lo está haciendo pasar mal, sí. Se lo está haciendo pasar... ¡Uy, uy, uy! Muy buena. Muy buen troche. Y creo que ya Ivón Larinaga... Le está haciendo daño, sí. Le está haciendo daño John Carter a Ivón Larinaga, ¿eh? Le está llegando con muy buenas manos. Está buscando el cruce, Ivón. ¿Qué hace Ivón buscando el cruce? No lo sé. Yo creo que debería de moverse y debería de estar... Y debería de estar... Debería de dejar... Debería de moverse un poquito más y no estar... Y no estar en el punto de mira de John Carter, ¿no? Le está haciendo daño. Sí. ¡Uy, uy, uy! Esa mano ya la ha hecho daño. Sí, sí, sí. Esa mano ya la ha hecho daño, de verdad. Sí, le tiene tocado, le tiene abierto la ceja izquierda, además. Yo creo que Ivón Larinaga... Ya no puede más. Creo que deberían de... Creo que deberían de tirar la toalla. Se acabó, le han parado la pelea. Le han parado el combate. Le acaban de parar la pelea. Muy buena decisión. Le acaban de parar la pelea a John Carter. Muy buena decisión de Chuchi del Valle que ha ido a tirar la toalla. Se acaban de parar la pelea. Y Lázaro le ha parado el combate porque ya no estaba... No estaba bien Ivón Larinaga. No, lo ha pasado mal. Lo ha pasado muy mal, Ivón Larinaga. Y brillantísima victoria de John Carter. Sufrida, ¿eh? Sufrida. Sufrida la victoria porque Ivón Larinaga no le ha dado tregua. Pero magnífica. Pero han hecho un combate los dos dignos de la Unión Europea. Sí, señor. Magnífica victoria de Granadino, Carter. Esto es un tremendo premio. La esquina es una exhalación. Tremendo premio para Carter. La esquina de John Carter. Omar. Que me gusta que John Carter siga con Omar. De entrenador. Claro que sí. Claro que sí. Fiel a sus principios. Claro que sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. A ver cómo está Ivón. También nos interesa saber cómo se encuentra Ivón. Sí. Bueno, Larinaga tiene un par de cortes y bueno. Sí, lo ha pasado mal, ¿eh? Ha tenido un combate duro, lo ha pasado muy mal. Ha pasado mal. Chuchi va a tirar la toalla y ya la toalla de la mano. Y ya lo bueno es que Lázaro Carrasco le ha parado el combate. Creo que ambos han hecho un combate espectacular. Muy bien, muy bien, muy bien. Y a John Carter llorando, llorando de emoción. Impresionante el combate. Ha sido durísimo. Bravo, Bolívar. El campeón de soporte. De pie, de pie, de pie, de pie. Muy bien, un aplauso para estos dos campeones porque han hecho un combate digno de la Unión Europea. ¡Guau! ¡Ellas que le ha introducido! ¡Que pie! ¡La música! Ahí tenemos ya a Domingo Matas. Bueno, pues ahí tenemos a Domingo Matas. Emocionadísimo, John Carter. Estoy muy emocionado. Le va a hacer entrega del título de la Unión Europea a John Carter. Muy buen combate ambos. Dignísimo, dignísimo rival Imona Binaga. Peleando fuera de su peso. El nuevo campeón de la Unión Europea es español, señores. John Carter. John Carter. El campeón de la Unión Europea es español y se llama John Carter, señores. Ha ganado por RSC, por tal técnico. Y estamos muy orgullosos de que estos dos buscadores nos hayan dado el combate que nos han dado. Muy, muy bien. Bom, bom, bom. ¡Ahh! ¡Aaah! Gracias.